BAMU S29, audífonos inalámbricos con cancelación de ruido en un formato muy pequeño. Hoy quiero platicarte mi experiencia con ellos. Yo soy Isaí Estudillo, bienvenido a TechTruise. La forma es similar a los audífonos de la manzanita, y la parte que entra en la oreja es como cualquier otro, de chicharito, vaya. En el bastoncito encontramos los pines de carga y los controles. Realmente son muy livianos y pequeños. Esto ya es costumbre, te los voy a mostrar al lado de una moneda para que dimensiones su tamaño. Los míos son de color negro con acabado brillante tipo piano, pero como ya te imaginarás, se ensucia y se maltrata muy rápido. También están disponibles en color blanco. A diferencia de la mayoría de los audífonos, estos no tienen ningún indicador LED y puedo decirte que están bien construidos. Tienen resistencia IPX4 contra sudor y salpicaduras leves, no te recomiendo usarlos bajo la lluvia. Tú sabes que yo no soy fan de este diseño, prefiero el puro chicharito solo y ya, pero en el apartado de comodidad están muy bien parados los S29. El bastón del audífono no pasa más allá de tu oreja y el peso ayuda mucho a que traer los puestos sea agradable. Los traje puestos un par de horas y no llegué al punto de querérmelos quitar. Al momento de hacer ejercicio fueron un muy buen compañero, pasaron la prueba de las máquinas de cardio y no se cayeron. Los controles están sobre el palito. Cada que lo tocas, escuchas un efecto de sonido y de esta manera sabes que sí los tocaste. Tienen buena respuesta, pero no son perfectos. Se les puede escapar uno que otro toque. Música, llamadas, asistente de voz y modo de sonido son los controles disponibles y no son configurables. Los S29 incorporan controladores dinámicos de 10 milímetros para ser tan pequeños. Esto se traduce en bajos profundos y un buen efecto estéreo. En general el sonido tiende a ser balanceado. Lo sentí plano, pero tenemos buenos detalles, claridad. Casi no se distorsiona si subes el volumen al máximo. A pesar de su tamaño, traen muy buena potencia. Por volumen no vas a sufrir. La latencia está prácticamente al nivel de los audífonos en este rango de precio. Si eres muy observador, alcanzas a notar la diferencia entre el sonido y el video. Pero si no, puedes ver una película sin problemas. Tiene cuatro modos, transparente, cancelación de ruido, normal y juego. Este modo está curioso porque amplifica el sonido de todo lo que está sucediendo alrededor de ti. Le sube el volumen, pero no está muy bien logrado. Se escucha ruido blanco, se escucha raro y no te recomiendo usarlo. En teoría, pueden cancelar hasta 30 decibeles o el sonido de un avión. En teoría, obviamente no es así. La cancelación de ruido está ahí, está disponible. Es muy muy sencilla. Bloquea el ruido de tu alrededor siempre y cuando no sea muy fuerte. Mejor dicho, disminuye el ruido de tu alrededor. Hice una prueba con unas personas platicando a un lado de mí y aún los escuchaba. Este modo no necesita mucha explicación. Los audífonos por la forma aíslan bien el sonido en tu oreja, pero sigues escuchando lo que ocurre a tu alrededor. El modo de juego reduce la latencia y según mis pruebas, baja a 130 milisegundos aproximadamente. Al activar este modo, la experiencia de juego definitivamente mejora. Ya es jugable, pero los juegos no son precisamente su fuerte. No están diseñados para esto. En total tenemos cuatro micrófonos y un algoritmo de cancelación de ruido para que lo único que se escuche mientras estás hablando sea tu voz. No lo sé, yo podría decirte que está decente y que te van a escuchar, pero júzgalo tú mismo y dime qué opinas abajo en los comentarios. El precio de los S29 al momento de grabar este video está entre los $1,400 y $1,500 mexicanos. ¿Será que vale la pena pagar esto? Quédate al final del video porque vamos a responder esta pregunta. De cualquier forma te dejo el link en la descripción para que lo cheques. En el uso de un usuario promedio, ver TikToks, reels, escuchar música, ver uno que otro video en YouTube, ver una película, en un volumen del 70% aproximadamente, en modo normal, me dieron casi 6 horas de uso. La marca promete 6 horas, no están mintiendo. Pero con el modo de cancelación de ruido activado me dieron poco más de 4 horas. No sé tú, pero considero que se están quedando muy abajo en el tiempo de reproducción que ofrecen. Es un punto débil de los S29. El estuche tarda en cargarse una hora y los audífonos hora y media. No tenemos carga inalámbrica ni tampoco carga rápida y se cargan por USB tipo C. El estuche nos da dos cargas extra. En general los números de la batería me desaniman un poco. Sin embargo, el estuche es muy pequeño, liviano, es fácil transportarlo y guardarlo. Tiene un pequeño LED indicador para saber el estado de la batería. Ojo, esto no cambia que la duración de la batería anda débil, pero hay que ver las cosas buenas. Abres el estuche, sacas los audífonos y en cuestión de segundos se conectan a tu teléfono y escuchas la palabra CONNECTED. Cuentan con Bluetooth 5.2 que brinda una conexión rápida y de largo alcance, 10 metros aproximadamente. Hay un poco de interferencia cuando llegas a los 10 metros, así que tómalo en cuenta. Y aquí tenemos un pequeño detallito que no me había pasado con otros audífonos. Normalmente cuando guardas los S29 en el estuche, se desconectan en automático de tu teléfono y se apagan. Pero cuando el estuche anda abajo de batería o ya no tiene, guardas los audífonos y no se desconectan de tu teléfono. Siguen conectados y aún con el estuche cerrado se siguen escuchando y créeme, no hay poder humano que los apague. Cuando esto pasa tienes dos opciones, apagar el Bluetooth de tu teléfono o cargar el estuche. No es un problema tan crítico, pero sin duda es algo que no debería de suceder. Y cuando sucede, es muy molesto. Padmate se caracteriza por hacer audífonos de buena calidad. Y no creo que los S29 sean la excepción, pero tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Hay que reconocerlo. Por primera vez puedo decirte que me gustaron unos audífonos con bastoncito. En general el diseño del estuche y los audífonos me agradó. Siento que este led le da un toque diferente, en lugar de tener el que es un puntito. Son ligeritos, puedes guardarlos fácil y siempre agradeceré esto. Odio los estuches grandes, no me gustan. Ahora, si hablamos del precio, aquí es donde siento que la balanza se desequilibra. Son unos audífonos de 60 dólares americanos, un precio elevado. Pero, pero, la razón de que el precio se eleve tanto es la cancelación de ruido. Aún así, por este precio ya tenemos que ponernos un poquito más exigentes. Deberíamos de tener carga rápida o carga inalámbrica al menos. Como complemento si tú quieres una app con presets. Pero nos hace falta. Los audífonos con cancelación de ruido de entrada, como los son estos, andan en ese rango de precio y ofrecen funciones similares. La batería deja mucho que desear, pero la calidad de audio es buena y la potencia también. Diría que los pros y contras están equilibrados. Te los recomiendo, sí, vas a tener buen diseño, practicidad y buena calidad de sonido. Siempre y cuando pagues menos de 60 dólares por ellos. De lo contrario, yo volveré a ver otras opciones. Esa es mi opinión, pero me interesa saber cómo los viste tú. Te leo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, déjame darte las gracias y nos vemos en el próximo review. Adiós. 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 Gracias por ver el video.